Empieza aquí Un mordente aquí Otra vez aquí un mordente Y vamos hasta aquí Y luego aquí en mi bemol Aquí hacemos los mordentes Por medios Y Y luego vamos hasta acá Y luego aquí Hacemos un mordente aquí Y luego aquí en mi bemol Aquí un mordente Y cerramos aquí Y cerramos aquí Y luego aquí en mi bien Y luego aquí en mi bien Y luego aquí en mi bien